El Best Western Corona Hotel goza de una buena ubicación en el centro de Londres, a 800 metros de la estación Victoria de Londres. Ocupa un edificio victoriano reformado que ofrece habitaciones confortables, y conexión a internet gratuita en todas las instalaciones. El Hotel Corona cuenta con habitaciones modernas para no fumadores con televisión con canales vía satélite, secador de pelo, plancho o pantalones, set de té barra café y baño privado con ducha. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes del hotel, y conexión a internet por cable en las habitaciones. Además, hay un ordenador de uso gratuito en el vestíbulo. El Corona ofrece fácil acceso a los autobuses y trenes de Londres. La estación de metro de Pimlico está a solo 3 minutos a pie. El servicio de tren Gatwick Express sale regularmente desde la estación Victoria hacia el aeropuerto de Londres Gatwick. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!